Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Norman Torregrosa. El día de hoy les traigo el primer video de noticias de esta semana. Hay muchas cosas, obviamente, ya saben. DC, Marvel, como siempre. No por nada traigo esta gorra de Deadpool. Y algo también de Disney, así que se entenderán por qué traigo esto. En fin, pues no perdamos más tiempo y comencemos. Comencemos con DC. Se filtra el hecho de que el actor Grant Austin podrá tener un cameo en la próxima película de The Flash. Recordemos que ya tuvimos algo por el estilo en las series del CW, de la Rovers, como le llaman, en donde el actor Ezra Miller hizo un cameo en la gran crisis esta que se le llaman crisis de tierras infinitas, de los eventos que se dan en las series de DC. Y bueno, se sabe que a pesar de que ya habían terminado de grabar el evento crossover de crisis, se le pidió al actor Grant Austin si se animaba a tener una participación con Ezra Miller para poder empezar a crear ya conexiones entre las series y las películas, a lo cual se sabe que el actor Grant Austin no lo dudó y obviamente ya lo sabemos, creo, y se realizó este gran cameo. Y por lo mismo ahora, bueno, el área de películas de DC de Warner decidieron regresarle el favor a Grant Austin y ahora lo van a tener en la película de The Flash. Esto estoy seguro que va a abrir muchas posibilidades para quizás poder traer también a otros personajes de las series al universo de las películas del DC Multiverse Extended Universe. En otras noticias también de DC, se sabe ya que el actor J.K. Simmons, quien interpretó en la Liga de la Justicia al comisionado Gordon, tiene un contrato al parecer de para tres películas más con DC, por lo cual se espera que regrese para la serie que será producida, o mejor dicho, perdón, para la película que será producida para HBO Max, The Batgirl. Recordemos, bueno, que el comisionado Gordon es el padre de Barbara Gordon. En algunos cómics se ha manejado que, más que padre, bueno, no su padre biológico, sino que la adoptó. No sé cómo lo quieran manejar aquí, ya debido a que, bueno, ya sabemos que la actriz Leslie Grace es quien dará vida a esta película a Barbara Gordon, ¿no? A Batichica. Me llama mucho la atención. Espero que podamos ver de nuevo al actor J.K. Simmons. Quiero creer que, bueno, se empiezan a tejer muchas cosas ya de, igual al estilo Marvel, pero acá, en lugar de un multiverso, varias tierras, como se le llama. Por eso, como les comentaba antes, con lo de la noticia de Flash, crisis en tierras infinitas. En otras noticias también de DC, al parecer, todo el mundo menciona que los que han podido ver la película de El Escuadrón Suicida de James Gunn, que es una joya, que es algo que ha venido a cambiar completamente lo que se tenía en cuanto al universo DC de películas, que realmente vale mucho la pena, que tiene comedia, que tiene acción, que nos va a volar la cabeza, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes de DC. Entonces, bueno, esto le ha dado una gran credibilidad al director James Gunn, por lo cual, se empieza, se sabe, mejor dicho, ese filtro, que ya sabemos que él trabajó, bueno, trabaja también para Marvel con Guardians de la Galaxia, que quiere tener un crossover, se sabe, donde podamos ver a Groot por parte de Marvel, junto a Harley Quinn con la actriz Margot Robbie. Esto sería una locura. Digo, no es algo descabellado, ya pasó en los noventas, en cuanto a los cómics, donde hubo crossovers entre el universo Marvel y DC. Obviamente, hay mucho que hacer al respecto para poder llevarlo ahora a una pantalla, al cine, pero bueno, se dice que el director ya se lo propuso a las dos productoras y quién sabe, tal vez estemos a unos cuantos años de poder ya, por fin, tener un universo compartido entre estas dos compañías tan grandes de cómics, ¿no? Por último, en cuanto también a noticias de DC, ya se vio un primer avance, como le llaman, un sneak peek de la próxima película animada de DC que se llama Injustice God Among Us, que está basada en el videojuego tan popular que ya ha tenido un par de entregas, en donde Superman se convierte en un villano, ya que el Joker lo manipula de tal manera que él termina, el Superman termina matando a Lois Lane, que de hecho estaba embarazada, algo que se manejaba que podíamos haber llegado a ver en Justice League 2 de haber dejado al director Zack Snyder continuar con su visión. Ya vi este avance, está increíble, hay escenas muy fuertes, hay un momento en el cual Superman, sin ser spoiler, porque bueno, esta es parte de los videojuegos, acaba con la vida del Joker y se ve impresionante, quiero de verdad decirles que he tenido la oportunidad durante ya varios años poder seguir lo que es el universo animado de DC Warner y vale muchísimo la pena, de verdad, no pierdan, no se dejen llevar por el hecho de que es algo de dibujos animados y que tal vez sea para niños, de verdad, son temas que manejan ahí muy fuertes, les quiero dejar claro a los que son padres, no son películas para niños, realmente son para adolescentes en adelante, el último gran evento que recuerdo fue el de Apocalypse War, que es increíble, le da un reset a todo el universo animado y estamos ahora teniendo nuevas películas, o sea, un nuevo comienzo, ya tuvimos la de Superman, ya tuvimos la de Justice, World War II, no, World War I, con la Liga de la Justicia de entonces, o de Seattle League, si no me equivoco el nombre, donde podemos observar una nueva idea de Superman, una nueva idea de Wonder Woman, ya acabamos de tener también lo que es Batman, el largo Halloween, la primera parte, y ahora vamos a tener lo que es Injustice, de verdad, denle la oportunidad, vale mucho la pena este tipo de producciones, son increíbles y les hacen con mucha entrega y mucho amor. Ahora, bueno, pasando a Marvel, iniciemos con que ya, es un hecho, sí regresa Abominación al universo de Marvel y regresa con el actor Tim Roth, así que bueno, eso es genial, ya que este actor le da un toque de personalidad especial a este villano y además de que lo vamos a ver en Shang-Chi, ya está confirmadísimo que lo veremos en la serie de She-Hulk. En otra noticia, se dice, bueno, parece ser que ya está confirmado también, que la doble de acción de Brie Larson, quien interpreta, bueno, ya sabemos a Capitana Marvel, ya ha sido vista en el set de grabación de Miss Marvel, por lo que me imagino que podremos tener algunas imágenes, algunas, a una especie de cameo donde aparezca Capitana Marvel y se ha observado por Kamala, quien en los cómics se convierte, tratas de obtener sus poderes, se toma el manto de Miss Marvel, ya que ella es totalmente una gran admiradora de Capitana Marvel, perdón, por eso que bueno, le da totalmente lógica este movimiento de que podamos ver algo de Capitana Marvel en la serie de Miss Marvel, la cual, recuerden que más o menos se espera que se estrene entre octubre y noviembre. En una noticia un tanto difícil, lo que está sucediendo ahorita con el caso de Scarlett Johansson, que ha demandado, al parecer, o demandará, ya se filtró a Disney debido a que ella no está de acuerdo con el hecho de que, primero, que se haya estrenado la película de Panacuidu, ella no quería que se estrenara todavía, no veía posibilidades de un éxito debido a la situación que se está viviendo a nivel mundial, y todavía sumándole eso que se hiciera por Premier Access, le ha causado grandes pérdidas. Hay que considerar que no solamente ella es una actriz, ella también es productora ejecutiva de la película, tenía, creo que, alrededor de 50 millones en cuanto a ganancias ya esperadas con el estreno de Black Widow, las cuales, bueno, se vinieron abajo y todavía más se vinieron abajo debido a que no ha obtenido grandes ganancias por su parte en cuanto al Premier Access de Disney. Y recalco, Disney, al parecer, Marvel no estaba tampoco de acuerdo y en este caso con su director presidente, Kevin Feige, él no estaba de acuerdo en soltar ya la película de Black Widow y mucho menos soltarla en Premier Access debido a que, bueno, él consideraba que había que respetar según lo que se ha filtrado el contrato establecido con la actriz Scarlett Johansson y esto no acaba ahí ya que también se ha dicho o se ha filtrado que así como Scarlett se le unirían más adelante la actriz Emma Stone quien tampoco quedó muy conforme con el hecho de que Cruella fuera estrenada a la par de cines y Premier Access ya que también le generó pérdidas y ahora en el caso de la actriz Emily Blunt quien acaba de estrenar la película de Jungle Cruise junto al actor Dwayne The Rob Johnson quien al parecer tampoco está de nada de acuerdo aunque le hayan estrenado a la par de cines y Premier Access al parecer realmente le está generando muchas pérdidas a los actores en que sus películas sean estrenadas a la par en las plataformas de sus productoras ya lo vimos en algún momento en DC cuando estrenaron Wonder Woman nada más que ahí bueno tanto a la directora Patty Jenkins como a la Chris Galgaro se supo que se les dio una compensación debido a este movimiento por parte de Warner y HBO y ahí otra cosa cabe recalcar HBO no cobró un extra por ver la película a sus suscriptores únicamente con que estuvieras suscrito te permitía verla aquí la diferencia es con Disney que ellos si te cobran y te cobran digamos una cantidad considerable la cual yo no soy productor yo no sé nada respecto de cómo se manejan estas cifras pero creo que podrían darles un mayor porcentaje a los actores a las actrices en este caso que han creado este gran universo de películas ya que ellas consideran en este caso refiriéndome por ejemplo a Scarlett que la gente se ha mantenido en Disney Plus o se ha suscrito a Disney Plus debido a que querían ver su película en fin no sé qué opinan ustedes yo solamente espero que haya justicia para las dos partes y todos queden tranquilos y esto no sea digamos que el final de Scarlett Johansson en producciones de Disney ni mucho menos bueno tampoco se le cierren las puertas a las otras actrices mencionadas debido a que como les dije antes al parecer ellas también se van a sumar a una demanda en contra de Disney en otros temas volviendo al director James Gunn pero ahora con Marvel se ha confirmado que la película de Guardianes de la Galaxia 3 estará conectada directamente con el especial navideño es decir primero vamos a ver el especial navideño Guardiares de la Galaxia y en donde ese especial termine comenzará la tercera y última entrega de Guardianes de la Galaxia pasando ahora al tema de Black Panther bueno se filtró una imagen desde el set en este caso en el trono de Wakanda donde se observan una parte unas letras en el idioma Wakandiano un tributo en este caso en la película se podría decir que a T'Challa pero bueno es un tributo también para el actor Chadwick Boseman en el cual básicamente dice algo acerca de aquí está fue un gran rey y Wakanda forever vivirás por siempre me parece algo algo bonito por parte de Marvel por parte de la productora la producción de Black Panther y también esto ya nos deja en claro que bueno en la segunda entrega de Black Panther nos van a dejar me imagino que desde un principio en claro que T'Challa ha muerto y bueno ahora se estará buscando quien tomará el manto de Black Panther en cuanto a noticias de Spider-Man que les puedo decir se sigue diciendo mañana se va a ver el trailer pasado mañana se va a ver el trailer el día de hoy estoy grabando el domingo 1 de agosto que se celebra el Spider-Man Day debido a que hace 58 años se publicó el primer cómic en Amazing Fantasy que era un tiraje de cómics producido por Stan Lee y Steve Ditko en el cual vimos por primera vez a Peter Parker quiero decirles que es un cómic sencillo de leer obviamente para esa época y en el cual veíamos a un Peter muy diferente al que conocemos ahora todavía más retraído y más rechazado en cuanto a sus compañeros el cual bueno ya sabemos la historia obtuvo los poderes de la araña gracias a esa araña radioactiva y bueno se convirtió al gran boom que tenemos ahora de lo que es nuestro Spider-Man y bueno ahora se dice que posiblemente si tengamos un trailer a finales de la primera semana de agosto ojalá sea cierto está celebrándose como les dije el Spider-Man Day y van a ver toda una semana de maratón de películas de todo lo que ha sido Spider-Man desde lo que produjo Sam Raimi hasta bueno Amazing Spider-Man todo lo de Tom Holland y la versión animada de Spider-Verse así que bueno hay esperanza de que si podamos ya tener algo de esto es muy importante que el avance salga pronto porque siguen los rumores muy muy fuertes de la que la película será será tal vez postergada debido a la situación mundial esperemos que solo sea un rumor y la podamos ver en diciembre y ya no se postergue más así mismo se espera para que el día 2 de agosto el día de lunes tal vez mañana si es que este video lo logro subir a tiempo que podamos ver un nuevo avance de Venom Let There Be Carnage ojalá porque también se había rumorado que posiblemente esta película podía tener un cambio de fecha me llamó mucho la atención espero de verdad también ya ver un nuevo avance el primer avance fue bueno un poco ridículo en cuanto al inicio cuando está cantando Venom pero bueno a mi si me gustó la primera entrega mucha gente le tiene un cierto mal sentimiento espero mucho de la segunda considero que es un un gran actor Tom Hardy y que le da un toque especial al personaje y bueno que más puede uno esperar de Woody Harrison siendo Carnage es un gran gran actor del cual tengo muchas muchas experiencias de que sea el inicio de una gran saga y bueno pasando a otras noticias ya Netflix tras el éxito de Army of the Dead no solamente ya tiene prácticamente a meses listo el estreno de la precuela Army of the Thieves así como una película animada que tal vez estará en el próximo año ya le dio luz verde a Zack Snyder para que haga una secuela de la película Army of the Dead recordemos que en la película manejaron mucho los lupos del tiempo en el cual tal vez podamos volver a ver esta historia una y otra y otra vez en la cual los protagonistas cada vez van avanzando más y más pero al final mueren para conseguir su objetivo de entrar a la bóveda se dice que igual y podríamos ver algo donde retomen este concepto de la primera entrega o quizás bueno en mi caso preferiría una continuación en la cual veamos qué pasa cuando llega justamente a México este nuevo zombie me llama mucho la atención no sé qué opinan ustedes ojalá me lo dejen en sus comentarios y en cuanto a polémicas en los últimos episodios de Muppet Babies el personaje Gonzo decide que quiere ir a una fiesta vestido de mujer pero bueno como existe un libro de reglas en el cual dice que las niñas deben ser princesas y los niños caballeros él decide completamente cambiar esto y transformarse y convertirse en el primer personaje de los Muppet Baby transexual y cambiar su nombre a Gonzarella esto se lo comparte a todos sus amigos de aquí de los Muppet Babies los cuales pues felizmente lo aceptan no sé qué opinan al respecto ha creado polémica este tema algunas personas consideran que sería mejor crear un nuevo personaje que toque ya este tema de la diversidad personalmente me parece bien el hecho de que tomen a un personaje clásico hay que recordar que ya desde antes el personaje de Gonzo había sido considerado como de fluido de género fluido así como lo vimos anteriormente en la serie de Loki así que no fue de la noche a la mañana este cambio al personaje en fin a mí estos temas digo sé que son difíciles de tocar pero me parece bien que se empiece a mostrar como lo que es una normalidad el que cada quien decida quién es y qué decide ser y bueno pasando ya a otro tema el último y esto en cuanto a la película Jungle Cruise de la cual les hablé hace unos minutos de que la actriz Emily Blunt también planeaba demandar a Disney ha sido un fracaso he escuchado muchas muchas críticas he visto muchos videos acerca de la película y todos todos lo mencionan que a pesar de que existe una química entre los dos actores Ben Johnson y Emily Blunt y que le echan ganas para que la película salga adelante la película realmente no tiene como que de principio a fin es aburrida mucha gente de hecho he leído que no ha podido con la película que a pesar de que Disney intentó hacer lo mismo que con las primeras entregas de Piratas del Caribe de tomar una gran atracción tan famosa que tienen esos parques y llevarlo a la pantalla realmente esta vez no lo logró y bueno al parecer será algo tipo lo de raya que se esperaba muchísimo se vendió así como un gran evento para Premier Access y Disney y al final pues bueno no llegó a nada lo lamento mucho porque de verdad sobre todo yo soy muy fan de lo que haga La Roca digo Emily Bond me parece una gran actriz pero en mi caso soy realmente muy 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 fan de La Roca y quería bueno que triunfara ya que bueno después de esto prácticamente estamos esperando que nos muestre algo de lo que viene de Black Adam con DC y me gustaría que viniera pues precedido de un éxito pero pues al parecer no será el caso en fin este fue el video de noticias del día de hoy espero que les haya gustado les quise compartir nuevas cosas normalmente vamos a tocar siempre en este canal Marvel y DC porque soy muy muy fan de estos temas y pues bueno amigos no olviden si llegaron hasta aquí es muy importante para mí que me dejen sus comentarios saber qué les gusta qué no les gusta y así poder abordar otros temas otros otros superhéroes otras cosas otras cosas que de verdad tal vez no he tocado aquí más a fondo y dejar sus likes compartir por favor también eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y pues sería todo les envío como siempre un fuerte abrazo esperando que todos estén muy bien cuídense mucho y nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!